Los encontramos en el bello puerto de Tela Atlántida, bello puerto de Tela Atlántida, Honduras, Centroamérica. Tela Atlántida es un municipio del departamento de Atlántida. Es un municipio, es una ciudad también ya, ya no es pueblo sino que es una ciudad. Los encontramos acá en la que es la parte de la playa. Mira un zopilote caminando en la playa. Un zopilote en cúte, una gallina negra como quien dice. Sí, una gallina negra, mire. Ahí está, bello. Ahí va el bello. Adiós tío Cúte, tío rey Cúte. Allá va volado. Un zopilote. Será que anda playando el bregado. No veas que andan un montón de allá, a lo lejos. Después de aquí a Rambla. La linda historia que le tenemos que contar de las bellas playas de Tela Atlántida. La puerto de Tela. ¿Por qué le digo puerto de Tela? Tela tiene un puerto donde caen lo que es barcos. O yo creo que no tiene. Pero tiene un puerto donde caen ya lo que es lancho. Dicen que aquel es el muelle, mira. Aquel que se mira allá es el muelle de Tela. Pero definitivamente el alcalde de Tela no le para mucha bola a la playa. No le para mucha bola al muelle que tienen a la par. Nada. No le pone atención, no los arregla. Sino que solo le gusta estar al alcalde y robando el dinero. Y agarrando el piso de la pobre gente Tela. Está tremendo. Aquí tienen que ser la gente que tienen plata, la gente que tienen riqueza. Lo que pueden hacer adornar ese bonito muestre. Es bonito el muelle. Allá hay un puente. Allá hay un puente. Entonces seguimos acá. No porque este muelle de Tela. Mira hasta allá. 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 Mira que hayan unos barcos allá. Un barcos. Debajos que andan pescando. Sí. A lo lejos asuman unas montañas. Por allá. Por allá. Por allá. Por allá asuman unas montañitas pero pequeñitas. Se miran por allá. No se miran por allá. Por mucho sol que hay allá. Allá. Hayas un bar. Ahí se llama... Eh... Se llama... ¿Cómo es nuestro lugar? ¿Ves? Sí. Ahí se llama... Miami Tela. Y esta otra zona. de agua salada se llama el lugar de en que valen 3.500 bolas o 4.000 lempiras para ir a mi respeto mirelo a tomar cerrito aguas saladas el atlante de mike y miami ahí dicen que por ahí queda van en lancha dicen y yo no veo de lancha que aquí caiga era bueno irba obviamente pega con el lado de utila porque por ahí queda utila por ahí queda utila luego que robatán queda aquí, queda, queda, este lado robatán y guanaja queda llana de aquí en esta porra mire queda selva que está la montaña que está en la parte del mar no vamos a seguir caminando, vamos a ir contando la historia del puerto de Tela Atlántica porque vamos a seguir nuestros estudios de nuestro trabajo de youtuber para seguir tomando más videos en el bello puerto de Tela Atlántica pues aquí me quedé en un hotel vista al mar que le llama gracias a la amiga Norita y esa linda hermosa mujer que ella quería bendecirme quería desahogarse ella, ¿verdad? con pagarle el hotel a la crisión urbina la comida de ayer que lo tuvimos a medien punto y la comida de la tarde, ¿verdad? bueno, pues yo no le puedo quitarla lo que ella quería regalarme lo que ella quería bendecirme no le puedo quitarla porque la verdad no se le puede despreciar porque entonces ella quería apenada quedaría ahí en vergüenza si yo le desprecio lo que ella me quiere regalar lo que me quiere dar bueno, me encuentro en una linda mañana bien fresca con un lindo verano con un lindo sol y veraneando con Cristian Urbina con el chamán con el evangelista con el predicador que a muchos les cae mal como un agua caliente y a muchos predicadores yo no les gusto que yo esté predicando de su parte ellos quieren que yo esté callado si hombre como saben que si yo los conozco y si que nos vamos a un pajarraquito aquel pastor que no peca él sabe que yo los conozco y él sabe quién soy yo porque sabe que le hago la guerra y lo tumbo en pocas palabras como quien dice en vista lo tumbo bueno, aquí estamos en este gran grandes edificios mire grandes edificios y allá a los fondos los restaurantes y nos tenemos aquí porque mucho sol hay acá hay mucho sol hay mucho sol hay mucho sol ahí sí ahí sí mire qué bonito alrededor como tienen cocos sembrados los dueños de este restaurante vamos a seguir por acá contando nuestra historia y tela tiene otro ambiente en playa otro ambiente en playa tela en qué manera que tela es muy apagada la cosa pero hay momentos como sábado como el viernes, sábado, domingo donde tela se encuentra con bastante ambiente como quien dice pues ahorita tela se encuentra un poco silencio hotel César Marisco en Tela Atlantia frente a la playa ahí estuve comiendo yo con una muchacha ahí del lado de que está en Estados Unidos que es teleña estuve comiendo voy a recordarme un poquito con ella ahí estuve comiendo ahí estuve comiendo sí, ahí estuve comiendo y déjeme decirle que ahí la comida es carísima cariñosa un poquito y es finísima también ojo sí y ahí un plato vale cuatrocientos y algo por ahí bueno Cristian Urbina si se lo come yo no me como apagada yo no importa cuánto valga le quiero jartar mi comer y a estuve cheque y a ver ayer me llevaron la comida la comida de allá me la llevaron ayer de aquel restaurante que estoy por el que el garrito de ahí me la llevaron a la segunda planta del hotel vista al mar me gustaría presentar el hotel donde yo me quedé verdad o donde yo me hospedé vamos a salir de aquí un poquito a la playa porque el hotel vista al mar está un poco retiradito como quien dice solo que tiene dos habitaciones dos partes vamos a retirarlos un poquito y vamos a presentar el hotel cuando alguien venga tela y no tenga a donde quedarse su habitación vale como de 1500 o 1900 lempiras con aire acondicionado y televisión creo que el wifi es un poco débil tendría que andar uno su internet de super recarga allá está el hotel allá está el hotel ese 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 exactamente hotel vista al mar aquí también el hotel también aquí aquí pero casi mientras son los mismos los mismos pobladores los mismos los mismos quiero decir los mismos jefes otra palabra si la gente se dedica bastante el trabajo se dedica bastante el trabajo del arte si vienen a vender como se llama cadenitas pulseras y también otros vienen a vender algo de comer por allá andan unos gringos andan unos gringos bañando por allá hasta mañana van unos gringos bañando vamos a ver si podemos verlo las palomitas muy de mañana alegran la mañana las palomitas si las palomitas las palomitas alegran la mañana miren ellas alegran la mañana las palomitas vamos a a seguir por acá en nuestro estudio de youtube no de radio no de youtube de youtube alejo a gente bañando gringos gringos playando en honduras en tela atlántida a ellos les gusta estar metidos adentro una niña gringa ando una mujer gringa y andan dos hombres gringos será hijo y será papá y también será nieta o será hija también bien ya contamos la historia de los gringos los vientos lo vamos despidiendo de esta transmisión en vivo transmisión en vivo vamos despidiendo de este video grabado nunca palabra transmisión en vivo de video grabado bueno pues vamos y hasta la próxima muelle de tela y alcalde no les para bola dios les bendiga y hay que buscar de cristo mientras hay vida